MÚSICA Tavares viene Cruz, está el segundo. Habilitado viene Tavares, Tavares, gol. 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 La perdió Roca, se viene de la contra, habilitado Tavares, está el tercero. Tavares y el tercero, Tavares y el tercero, gol. Gol. Tranquila, cuidado, se viene Tavares. Está Tavares y el segundo. Vamos a definir Tavares. Gol. Gol. Tranquila, cuidado, se viene Tavares. Está Tavares y el segundo. Vamos a definir Tavares. Gol. 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 Amarcación de Balcera, Mene Santas. Le va a quedar a Cuiroa. Le va a quedar a Cuiroa. El arquero, la pelota para Tavares. Gol. 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 Tavares, está el cuarto de destroyer. Pero pueden hacerlo. Uy, la ropa, cuidado Tavares. Viene Jeff, está suelto Sinaga, está el primero, está Sinaga, Sinaga. Sarabia, 1-2 en el camino Sarabia, el arco, Sarabia Tapó el arquero, Tabárez, gol 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 Corta Puña La salida será de Gallardo Paz Rechaza primero en ese lado Gallardo, la pelota para Puña Todo era para visitantes Si, tiene la razón El bastón nacional potosí con Royal Paris Tauro y el centro que viene cerrando Se primero rechazaba Tabárez Queda para el otro Torrico Para Didi en el área, levantó el centro Cerrado Aquí se viene Borda, levanta el centro Oh, Tabárez Se mete Sánchez y el centro que viene en el área Que rechaza primero Tabárez Arreca el árbitro Rivera directo hacia el arco Escorner para Oriente Tabárez que se pone el portero por izquierda Va a recibirla por aquí justamente el jugador Tabárez La gala bien Tabárez Esta es para Mika Sunaga, va Tabárez Avanza Tabárez Dos en camino Falta contra él Roca viene Vito La pausa que hace La asistencia para Tabárez Tabárez que busca el segundo Gol Gol A su favor Por nada para visitantes El día de hoy Viene el centro Gol Gol El de aquí no levanta la bandera Atención, viene el centro El primer palo Se le escapa Es el gol del empate Mire usted el error Increíble Increíble el error de Rommel Quiñones Y es el empate de Destroyes Retrasado Soleto Gol Tabárez Gol El último Tabárez Linda jugada Bien Tabárez Aguanta la marcación de Baez Se va a meter al corazón del área Sí señor Estaba llegando Y es penal Pero son Tabárez 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 De la marca de Brau Tabárez Toque cortito Retrasado Está para el segundo En esta Tabárez Llega el área La pide otra vez Meruco más atrás Tabárez Buen brasileño Centro que viene al área Está Cruz Y en el centro Está el cabezazo Gol Limón El centro Que vino al área Es Met Que quiere ganar el fondo Mete el centro Ahora Tabárez Es el arquero Gol Lo buscó para Roca Ganaba Cruz Ahí está Tabárez Se viene Jefferson Tabárez Cruzó a la frontera Compa la dominada Está muy bien 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 Pelota para Tabárez Habilitado ante la marca De Urapuca Tabárez Lo que le entrega La rechazando desde el fondo Primero Duarte Aquí la gana Bien Tabárez 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 Eduardo Villegas Se dedica a ver Lo que está haciendo Su equipo No les exige Que se esfuercen Más ya